Guillermo Carán volvió a reiterar que es impostergable una reforma fiscal. Dice él, la única forma de detener la vorágine de endeudamiento en que estamos envueltos es reduciendo el déficit fiscal. Corroborando con él está el profesor Antonio Siriaco, quien dijo que la República Dominicana ha caído en la trampa de la deuda y que con la caída dramática de más de 1.500 millones de pesos este año, al gobierno no le queda otra que seguir endeudándose. Con los 3.800 millones de dólares que colocó el gobierno en Buenos Aires, la deuda pública no financiera llegó a 56% del PIB. Si se suma la del Banco Central, que es la deuda financiera, entonces llega o hasta sobrepasa el 60%. Como he dicho en otras ocasiones, los economistas dicen que cuando la deuda pública en países como el nuestro, de una economía de mediano crecimiento y con instituciones democráticas débiles, cuando llega al 60% se debe encender el botón del pánico. Y mucho más, aquí tenemos un presupuesto bastante rígido en el sentido de que solamente el 4% del PIB se va en educación y la presión fiscal es apenas de un 14%. Como dije la semana pasada, en este año se va a pagar alrededor del 17% del presupuesto solo en el pago de los intereses de la deuda, si tomar en cuenta la amortización del capital, que podría llegar al 20%. Entonces, eso quiere decir que como consecuencia de la deuda externa, cada vez se hace más rígido, más pequeño, más exiguo los recursos que tiene el Estado para atender sus necesidades. Incluso en esta semana, el economista Iván Juárez de Cortiña dijo que esa colocación de esos bonos se constituyen en una operación financiera irracional, porque la mayoría de esos recursos se van a utilizar para gasto corriente. Y digamos, el acción económico indica que los gastos sociales, el gasto corriente, siempre debe de buscarse internamente. Y que siempre que se recurra a préstamos internacionales, deben de utilizarse para gastos de capital, porque son los que tienen capacidad de retorno, son los que tienen capacidad para hacer que la economía crezca lo suficiente para luego pagar esos recursos. Evidentemente que en una situación como la actual, yo no puedo estar de acuerdo en un 100% con Iván Juárez, porque al final del camino, con esta caída abismal, vertiginosa, de los ingresos del Estado, porque la economía está virtualmente paralizada, ¿de dónde van a aparecer esos recursos ordinarios para asumir el gasto social en una situación tan perentoria y de tanta vulnerabilidad como la que está la clase pobre dominicana en estos momentos? Aunque se haga, no acorde, digamos, a la lógica económica, ahora hay que hacerlo. Ahora bien, yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Guillermo Carán y con lo que dice Antonio Ciriaco, de que ya es necesario sentarse a analizar la reforma fiscal. No para aplicarla en este momento, evidentemente que no, pero sí hay que sentarse ya, para que, digamos, a finales de año ya esté concebida cuál va a ser la reforma fiscal que se va a aplicar, esa reforma fiscal integral de la que tanto se habla, ese pacto fiscal para que por lo menos a mitad del año que viene ya se esté aplicando, porque la verdad es que el gobierno no puede seguir teniendo una dinámica de que la deuda crece más que el crecimiento económico. No muy lejos, a mitad del año que viene. No, porque todavía tenemos la crisis, ¿a quién tú le vas a pedir más dinero? Claro, pero se habla de final de año, de este año o iniciando el otro. Bueno, yo diría, lo primero es que en el presupuesto del año que viene, de seguro, que va a haber que pedir más bonos soberanos. Pero yo diría que le podemos dar un año para que la economía esté más o menos reestablecida. Porque tú no le puedes pedir a una persona que te dé lo que no tiene. Y tú no puedes, en una situación tan difícil, descapitalizar al empresario. Tienes que dejarle dinero en la mano para que invierta. Entonces, con los beneficios, entonces que empiece a pagar los impuestos con la nueva reforma fiscal.